Soy Melissa Segura, Secretaria Técnica del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León en México. Con Arte siempre ha sido una institución pública de vanguardia. Desde hace 25 años, ciudadanos, artistas, creadores y funcionarios diseñamos de manera colaborativa y democrática las políticas culturales del Estado. Este esquema de participación ciudadana, único en México, posiciona a Nuevo León como un Estado líder, que se sustenta además en su cultura del trabajo, su espíritu innovador y su energía productiva. Todo lo anterior, derivado de estar ubicados en una zona geográfica semidesértica, rodeados de montañas y con un clima extremo, lo que nos ha forjado como una comunidad trabajadora y perseverante. Monterrey, su capital, es una metrópoli compleja en términos socioculturales, moderna, hiperdesarrollada, primer lugar en industria, comercio y formación universitaria, pero con todas las consecuencias que esto implica, problemas medioambientales, de movilidad, exclusión, desigualdad e inseguridad. Es en este contexto en el que los laboratorios ciudadanos se convierten en una oportunidad, no solo relevante, sino urgente, para pensar, imaginar y experimentar otras soluciones a estos retos. La semilla para el surgimiento del ABN Nuevo León llegó en el año 2014, cuando Antonio Lafuente visitó la ciudad y el tecnológico de Monterrey. En esa ocasión, yo escuché por primera vez el concepto de laboratorios ciudadanos, y lo que más me impactó fue el valor que se le daba al encuentro entre personas y saberes y el espacio para la experimentación, como un nuevo paradigma de participación ciudadana. Atendiendo nuestra realidad, nos dimos cuenta que un laboratorio ciudadano podría ser también una plataforma para iniciar o impulsar una transición cultural y pasar de la competencia a la colaboración. La idea se mantuvo presente, pero no fue hasta el 2018 cuando pudimos concretarlo, al recuperar el antiguo Palacio Federal, un edificio patrimonial e histórico, y convertirlo en sede de un centro cultural de vanguardia. Esta acción detonó el desarrollo de un proyecto conceptual con el que fuimos seleccionados en 2019 para ser parte de las residencias de laboratorios ciudadanos de Media Lab Prado y la Secretaría General Iberoamericana. Durante mi instancia en Madrid, descubrí nuevas y mejores posibilidades para el proyecto, gracias sobre todo al encuentro e intercambio con agentes, mediadores, iniciativas y laboratorios de Iberoamérica. A mi regreso, se consolidó un equipo de trabajo que con el apoyo y la guía de Marcos García, enfocó sus esfuerzos en desarrollar una metodología que nos permitiera construir un camino y hacer realidad esta propuesta para Nuevo León. Al mismo tiempo, trabajamos en definir un proyecto arquitectónico que tuviera como objetivo respetar la esencia patrimonial de su futura sede, pero que pudiéramos adaptarlo para incluir espacios de trabajo abiertos, flexibles e inclusivos, con un equipo de producción y tecnología digital. La ubicación de este edificio coloca también a Lab Nuevo León en un punto estratégico, justo en el centro del centro de la ciudad. Desde su torre, se vislumbra la macroplaza, el palacio de gobierno y nuestro emblemático cerro de la silla. Desde sus terrazas y miradores, la vista de la ciudad es un espectáculo maravilloso que a partir de ahora los ciudadanos podrán disfrutar. 2020 ha sido el año de la concreción de Lab Nuevo León. Superando los retos que supuso esta pandemia COVID-19, en julio de este año iniciaron los trabajos de rehabilitación del edificio y su explanada, que en total suman más de 13.000 metros cuadrados y que al día de hoy ya están concluidos. También lanzamos nuestra primera convocatoria para formar el equipo de mediadores, para la cual recibimos 149 solicitudes, cubriendo una gran diversidad de saberes y perfiles. La respuesta ciudadana fue inesperada, lo que nos reafirmó el gran compromiso que tenemos por delante. Y aunque la selección fue un proceso muy arduo, estamos muy orgullosos de contar ya con nuestra primera generación de mediadores, listos y capacitados para comenzar esta aventura. Lab Nuevo León tendrá como principal objetivo introducir las dinámicas de experimentación, prototipado y colaboración desde lo público. Para Nuevo León, este laboratorio es un proyecto de innovación en sí mismo y buscamos ser un referente nacional y un ejemplo de cómo el sector cultura está ampliando sus horizontes y sus alcances. Sin duda, nuestro mayor reto será crear una comunidad que asuma estas nuevas formas de ser ciudadanía, que se apropie del espacio y lo convierta realmente en un punto de encuentro creativo. En lo personal, Lab Nuevo León ha supuesto para mí la oportunidad de impulsar nuevas dinámicas de trabajo en la administración pública. Ha enriquecido mi visión como gestora cultural y me ha permitido conocer a las personas más creativas y comprometidas con su comunidad, como todos los que hoy están aquí, compartiendo sus experiencias y aprendizajes. Estoy convencida de que los proyectos son las personas que lo construyen. Se han generado muchos círculos de apoyo y trabajo alrededor de este proyecto. Son cientos de personas las que han creído y se han comprometido con Lab Nuevo León. A todos ustedes, a todos ellos, muchas gracias. Tenemos la convicción de que de ahora en adelante, los ciudadanos de Nuevo León serán reconocidos no solo como gente comprometida con su trabajo, sino también con su comunidad. Lab Nuevo León está listo para convertirse en el primer espacio público de producción cultural abierta en nuestro estado y a través de la experimentación y la colaboración favorecerá la innovación ciudadana basados en la creatividad y la diversidad de saberes para prototipar nuevas formas de habitar un mundo en común. Muchas gracias, Antonella. Gracias a todos.